Desde Naraka Blade Point recientemente hemos tenido la llegada de un nuevo héroe llamado Killing Thang y si no quieres perderte todo lo que hace porque es una auténtica brutalidad no puedes perderte este vídeo Hola, yo soy Rado y el día de hoy vamos a comentar todas las novedades, todas las animaciones y cómo utilizar correctamente al reciente personaje de Naraka Blade Point denominado Killing Thang Ahora que estamos por Naraka Blade Point, antes de nada quiero daros la bienvenida a lo que sería la nueva season en este caso la season 13 denominada Aeon Para comenzar una de las novedades más importantes sería la llegada de tanto un nuevo héroe como una nueva arma pero en este vídeo nos vamos a centrar en lo que sería el nuevo héroe de Killing Thang Para comenzar ya sabéis que a mí este tipo de vídeos me gusta comenzar primeramente viendo el tema de sus skins luego pasaremos a ver el gameplay y luego os comentaré bajo mi punto de vista qué combos de habilidades bajo mi punto de vista serían las más interesantes y para ello vamos a comenzar por lo que serían las skins la verdad que al ser un personaje nuevo tampoco tiene muchas skins estoy viendo que no tiene demasiadas donde las tres primeras que serían las skins comunes al final es simplemente un recolor donde están cambiando lo que sería el color de la camisa que porta el héroe luego si nos vamos por aquí tendríamos la colaboración con Time Rider que en este caso sería esta de por aquí que ya está bastante interesante la cual me parece que es chula pero bajo mi punto de vista si me tuviera que quedar con una épica en este caso sería la de secretos misteriosos la que me parece brutal me encanta muchísimo el abrigo este que lleva Killing Thang me encanta la bufanda me gusta muchísimo la combinación esta de colores de azul, negro, dorado que además tiene estas partículas me parece brutal me parece que es muy chula y luego la mejor skin de todas lógicamente viene con el nuevo cofre de esta temporada número 13 que sería la de Guardian Killing esta skill la pasaremos a comentar en el próximo vídeo donde analizaremos todo lo relacionado a este nuevo cofre de temporada y ya estáis viendo que tiene animaciones brutales ya estáis viendo aquí que tiene tanto la sombra como el propio héroe que esto lo pasaremos a comentar luego en lo que será el gameplay y os voy a hacer un pequeño spoiler de lo que sería el siguiente vídeo porque vamos a comentar lo que sería el efecto de derrota de Guardian Killing esto también lo comentaremos cuando venga vale, estáis viendo ahí este caballo, dragón, lo que sea que cae encima de lo que sería cuando derrotamos a un enemigo ahí estaría que es brutal y luego por aquí tendríamos lo que es la presentación del héroe que también es espectacular ya estáis viendo aquí como saca la espada no sé qué, como la mueve, la embaina me parece espectacular esta pedazo de skin la verdad que me parece literalmente una de las mejores del juego si no fácilmente un top 5 de las mejores del juego que tenemos actualmente en Aracablaidpoint ahora que estamos en el modo práctica ya sabéis que me gusta comentar primeramente el tema de las habilidades donde en este caso Killing Thang tiene dos habilidades y dos habilidades definitivas o dos ultimates vamos a comenzar primeramente por lo que serían las dos habilidades que en este caso la primera sería toque de saqueador lo que nos comenta esta habilidad es interesante porque tiene una habilidad defensiva y que se puede utilizar bajo ataque que eso es muy interesante y lo que hace es Killing Thang se precipita hacia adelante y lanza a los enemigos por los aires entrando en bloqueo de saqueador durante 1,2 segundos Killing Thang no puede moverse durante bloqueo de saqueador pero contraataca a los enemigos que le atacan puede utilizar esta habilidad mientras la atacan es decir vamos a hacer una especie de salto hacia adelante como un dash se va a quedar en una postura de contraataque y si durante esa postura de contraataque que dura 1,2 segundos un enemigo le ataca pues vamos a hacer este contraataque poderoso de Killing Thang vamos a probarlo in game vamos a hacer primeramente lo que es la habilidad sin el contraataque porque el enemigo no nos está atacando sería pues ya os he dicho primero haría este dash vale se quedaría en la posición y ya estáis viendo que se ha quedado como así esperando a que le atacaran pues eso es lo de que está esperando a que le ataquen vamos a restablecer las habilidades vamos a hacer que el enemigo nos ataque por ejemplo con una espada larga y vamos a ver ahora lo que sería el contraataque lógicamente se activó el modo de combate vale habéis visto perfectamente lo que sería el tema este del counter me alejo más que nada porque del primer golpe ya lo tiro y lo que quiero es que vaya la animación completa vale si yo vengo y él me ataca veis le hacemos este counter que está súper interesante luego la segunda habilidad más o menos es bastante parecida a la que acabamos de ver en este caso sería toque del saqueador dos puntos asfixiar en este caso sería una habilidad más bien de control y de daño Kling Zang lanza un estocada hacia adelante que tiene diferentes efectos según la concentración del enemigo golpeado los que no tengan concentración serán asfixiados durante dos segundos vuelve a pulsar la tecla F para lanzarlos por los aires y luego los que tengan concentración excepto la concentración de habilidad definitiva que en este caso sería si es dorado serán lanzados directamente al aire es decir vamos a dar un dash los vamos a digamos como coger volvamos como a si como coger del cuello lo vamos a levantar y si volvamos a pulsar la F durante los dos segundos que lo mantenemos así elevado pues le pegamos una patada para por ejemplo seguir el combo que un aliado le haga el combo más que nada esto es para controlar tener dos segundos un enemigo sin que te esté haciendo nada y por ejemplo tu aliado que pueda estar haciendo diferentes acciones vamos a probarlo de esta forma si yo por ejemplo el enemigo no tiene concentración y le doy a la F ya estáis viendo que lo cojo durante dos segundos y si voy a pulsar pues es lo de que lo tira hacia los aires y le pega esta patada y si quisiéramos pues ya os digo yo que podéis continuar el combo con las diferentes armas de Naraka Blade Point y lo dicho si pues te está lanzando un ataque azul y tú le das a la habilidad directamente le pegas esa patada hacia el aire para cortarle lo que es la habilidad azul ahora vamos a comentar lo que sería la habilidad definitiva que al final es la habilidad más interesante del personaje la primera de ellas sería corte de killing sería una habilidad con movilidad con daño y con supervivencia lo cual está súper bien Killing Zang cambia a su arma sable de oro negro al igual que hay muchos personajes que cambian su arma actual pues en este caso cambia su arma a sable de oro negro y la ablande por 25 segundos y puede atacar 5 veces ya veréis en pantalla que nos aparece un indicador tanto el click izquierdo como el click derecho se convierten en nuevas formas de ataque Killing Zang libera killing ancestral al agotar los 5 ataques o al bajar a 400 puntos de salud durante su habilidad definitiva Killing ancestral Killing Zang no puede estar por debajo de 400 puntos de salud por los siguientes 4 segundos es decir durante 4 segundos no le puede bajar ni un punto de vida y durante este tiempo puede liberar ataques ilimitados de sable de oro negro su habilidad definitiva terminará cuando se agoten Killing ancestral y sus ataques lo cual está súper bien vamos a utilizar primeramente esta habilidad ya estáis viendo que si yo utilizo la habilidad me cambia el arma actual a lo que sería su arma ancestral ya estáis viendo que esto es lo de siempre si teníamos un arma dorada cuando utilizamos el ultimate será arma dorada si teníamos una épica pues será épica común común y blanca pues blanca esto es lo de todos los personajes y veis que nos aparecen aquí en pantalla lo que serían los 5 ataques vale voy a cancelarla porque se me acaba el tiempo básicamente voy a volver a ponerme lo que sería la ira al máximo y vamos a volver a lanzarla vale veis que tenemos las 5 cargas y luego más abajo en lo que sería la esfera va acabándose el ataque si pulsamos clic izquierdo aquí estamos viendo un ataque cargado clic izquierdo si pulsamos el clic izquierdo normal pegaremos este dash pum y atacamos si pulsamos clic derecho normal tenemos este dash y si mantenemos el clic derecho tenemos este de por aquí que también es brutal si volvemos a tirar el ultimate y gastamos rápidamente lo que serían estos 5 ataques estas 5 cargas pasaremos a entrar al modo ancestral que hemos visto anteriormente vale veis que ahora se ha cambiado de color azul y tenemos un timer en la espada esos son los 4 segundos donde podemos lanzar infinitos ataques que nos comentaba al principio y ahora si pasamos a ver lo que sería la segunda habilidad definitiva en este caso corte de killing aniquilar vemos que esta sería una habilidad de movilidad daño supervivencia y tenemos la posibilidad de realizar carga killing zang cambia a su arma sable de oro negro la blande por 25 segundos y en este caso puede atacar solamente dos veces pero ahora pasaremos a ver que en verdad puede atacar más ataque común y ataque cargado cuenta como uno de sus dos ataques se pueden realizar más ataques con costo de salud y restablece su salud al atacar es decir vamos a tener dos ataques entre comillas gratuitos y a partir del segundo ataque si queremos seguir atacando nos va a restar salud pero si le damos al enemigo nos vamos a curar con lo cual pues aquí hay que jugar con un poquito más de cuidado durante su habilidad definitiva killing zang libera killing ancestral al bajar a 300 puntos de salud su habilidad definitiva terminará antes si está por debajo de 200 puntos de salud killing ancestral killing zang no puede estar por debajo de 300 puntos de salud por los siguientes 4 segundos y en este estado puede liberar tantos ataques ilimitados como desee esto es parecido a lo que teníamos anteriormente en este caso utilizamos la segunda habilidad definitiva vemos que tenemos los dos ataques gratis y luego los ataques estos que nos restarían salud si gastamos los dos gratis ya os digo que la carga cambia en este caso si hacemos un cargado vemos que dejamos la sombra y luego la sombra viene y con el ataque cargado vertical o derecho tendríamos exactamente lo mismo y luego a partir de aquí si empezamos a atacar vemos que nos va quitando salud veis que nos está quitando salud vale y ahora como hemos pasado de los 300 puntos de salud pues tenemos los ataques ilimitados que nos comentaba anteriormente la verdad que el personaje de killing zang creo que tiene habilidades muy interesantes ya veremos cuando le introduzcan su tercera habilidad definitiva y su tercera habilidad a ver que tal están bajo mi punto de vista os tengo que recomendar las dos inferiores me parece que son bastante mejores que las dos superiores en este caso el corte de killing aniquilar me parece más interesante por el hecho de la carga me parece mucho mejor que la de corte de killing y además el hecho de que pues sea más difícil de jugar me parece interesante y además también que al realizar ataques nos curaremos con lo cual pues tenemos ese punto de supervivencia y luego en el tema de las habilidades creo que el toque de saqueador asfixiar me parece que está mejor porque el hecho de tener dos segundos al enemigo controlado sobre todo para duos y trios me parece que es esencial en caso de jugar quizás en solo en lo que sería modo de un único jugador pues en este caso creo que toque del saqueador sin el apartado de asfixiar sería mejor por el hecho de poder utilizar mientras te estén atacando la verdad que no tengo muchos comentarios sobre el personaje de killing zang si te ha gustado el vídeo puedes dejar un pedazo de like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada vez que subamos nuestros vídeos deja abajo en los comentarios que te parece este nuevo héroe si te gusta y si lo vais a utilizar próximamente en naraka blade point y la verdad que yo me despido por aquí nos tiene antes de ser de que tengas un pedazo de día y que nos vemos en la próxima hasta luego chao 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 adiós 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 chau